Nosotros dijimos que si hasta el lunes no se levantaba el paro médico, íbamos a convertir nuestras casas de campaña en microcentros de salud para atender al pueblo y no dejarlo de protegido. Pero esto obedece a una necesidad. La gente no se puede quedar sin atención médica solo por el capricho de unos cuantos. Ese paro que hacen los miembros del colegio médico es un paro político. Paran y apoyan a un candidato públicamente. Van contra toda norma ética de una institución como el colegio médico. Tienen a Henry Montero de senador. Tienen a otro, al secretario de conflicto del colegio médico, de candidato. Del colegio médico van poniendo candidato y sus mandiles blancos resulta que ahora ya tienen color político. Nosotros no le estamos cobrando un céntimo a la gente. Algunas farmacias nos han dotado, el colegio de bioquímicos y farmacias nos han dotado de medicamentos primarios. Obviamente no tenemos quirófanos para hacer cirugía, pero sí tenemos la buena voluntad de atender aquello que puede ser atendido. Tenemos consultorios con diferentes ramas médicas y también tenemos un lugar para atender emergencia. Ahí se atiende ecografía, mujeres embarazadas. Y ese consultorio móvil va a estar por toda la ciudad prestando atención mientras dure el paro médico. Cerca de 2.000 médicos de diferentes especialidades. Hay laboratoristas, hay bioquímicos también que están ahí. Hay gente de farmacia que también nos están colaborando. En los 15 distritos de Santa Cruz estamos bordeando entre 80 y 100 casas de campaña, más o menos aproximadamente. Gracias. 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 Gracias.